A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente Y todo lo que hacía ese día me salía muy mal Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va El agua de la ducha ya no puede estar más fría Quiero volver a sentir, no escuchar solo tu voz Que me diga aquello que todas las rayas repetían sueños Y salgo y te busco y no veo el momento, me asusto Te vuelvo a buscar corriendo a contracorriente Sentí que no te encuentro entre tanta gente que viene y que corre Me escucha, su mente me cansa Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Buscando mis palabras y me vuelvo a la ducha Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar El canto del loco tiene eso que tú no tenías Quiero volver a sentir, no escuchar solo tu voz Que me diga aquello que todas las rayas repetían sueños Nadie puede guardar toda el agua del mar En un vaso de cristal ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer? Hasta ver la marea crecer ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que gritar salir 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 corriendo ¿Cuántos golpes dan las olas? A lo largo de un día en las rocas ¿Cuántas veces tienes que pescar? Para hacer un desierto del fondo del mar ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que gritar salir 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 corriendo Si tienes miedo Si estás sufriendo, tienes que gritar salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo.